Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Ark Survival Evolved Bueno, como sabéis me mataron en aquella zona de allí Ese cadáver que hay no es el mío, es el anterior, bueno, es el posterior mío Es que he ido a intentar coger las cosas, pero he sufrido un señor ataque, ¿vale? Y me han reventado, no he podido hacer mucho más, ¿vale? Porque me han atacado cuatro a la vez Pero bueno, el caso es que conseguí acabar con el velociraptor porque me vino a perseguir Se metió aquí en la casa, bueno, un lío, ¿vale? Pero vamos, que el caso es que lo he conseguido resolver ¿Por qué no está todo esto grabado? Muy sencillo Porque lo empecé a grabar, pero es que tuve que ir como cuatro veces a esta zona Y me, yo que sé, al final me rayé y dije, mira tío, es que llevo un puto capítulo viniendo a morir aquí Y ya está, ¿vale? Entonces digo, empiezo otro capítulo nuevo y ya está Y si ahora cuando vaya para allá me matan otra vez, pues entonces que le den por culo a esa zona Y nos vamos a aquella zona allí, por ejemplo, yo que sé Mi idea ahora mismo es ir a investigar un poco lo que es aquella zona, ¿vale? Porque se supone que en el sur, técnicamente toda la que es la parte sur Es una parte en la que no debería tener excesivos problemas Puesto que es una zona fácil, se supone, ¿vale? Bueno, pues fácil mis cojones, un velociraptor, cuatro dotrones, un dilophosaurus O sea, yo que sé, me ha salido de todo en estos días Bueno, en estos días, en este último capítulo Y ahora vamos a ver por aquí, porque hay un par de depredadores Que son los trodón o algo así se llaman Había uno por ahí y el otro está dando vueltas ahí en el agua, ¿vale? Así que voy a equiparme las flechas Tengo 24, estoy bastante bien de flechas Porque he hecho... bueno, hice más flechas para irme a investigar, claro Lo que suele pasar ¿Vale? Y el caso es que yo no me quiero meter con nadie O sea, yo quiero llevar mi puta supervivencia En la medida de lo posible, pues eso, matando herbívoros y cosas de estas Y ya está, no quiero... no quiero que ningún animal sufra realmente O sea, yo quiero ir a lo mío, hacerme mi casita, mis cosas Pero esto está lleno de depredadores, ¿veis? Allí hay otro En aquella esquinita de allí hay un Dilophosaurus ¡Uy! Un huevo Un huevo de parasaurio Si me lo llevo se cabrea Vale Lol Lol Me acabo de llevar un huevo Genial No sé para qué servirá, pero me he llevado un huevo Vale, los pajarracos estos Hay veces que le da por querer atacar, ¿vale? O sea que... cuidadín Cuidadín, que ya los conocemos Ya sabemos de qué palo van Venga, vamos hacia el final de esta isla O esta parte de la isla Porque todo esto es mal Allá abajo hay un huevo de cosas Plesosaurios Y un montón de cosas interesantes, la verdad Que poder hacer Pero... Pero evidentemente, pues, cuento con que Por lo menos tendré que ser level 60 Antes de poder hacer algo por el estilo Por lo menos En el mejor de los casos Y ahora mismo, pues, soy un puto Level 10 Creo que tengo Así que os podéis imaginar Pero bueno Estoy contento Más o menos Bueno, eso es un pedrolo Vale, por aquí parece que Se puede venir La playa dicen que es la zona más segura Pero que también Es la zona en la que hay menos recursos Hola, chaval ¿Qué es eso? Ah, este es el mismo De la otra vez, ¿no? Es el... Este que no era agresivo Te imaginas O sea, a la vuelta Me revienta Vale El... Ese Me llevo tu mierda, ¿vale? ¿Dónde? Vale Era mía Pensaba que era del animal La mía es muy pequeña Son mierdecitas Vale Por aquí lo que pasa es que es eso Mira, por ejemplo Esa zona ahí Pues estaría guapa Para hacer una casa Pero no hay recursos O sea, hay muy pocos recursos Esto me lo he limpiado En un par de días Y si me lo limpio Pues evidentemente Pues ya no hay Nada más que hacer Si me matan por aquí No creo que vuelva por mis cosas ¿Eh? O sea Vamos a intentar simplemente Venir Por investigar un poco Porque toda esta zona aquí No la conozco Veis que ya se... Iba a decir Ya se está abriendo el mapa Pero bueno Tampoco que se esté abriendo mucho No estoy recorriendo todavía una mierda Tienes calor Debes refrescarte pronto Pues métete en el agua, tío Yo no sé Tampoco A ver Joder, ¿esto qué es? ¿El mar menor? ¿No cubre? ¿O qué? Magnífico Vale, aquí Ya por fin Madre mía Eso es un tiburón ¿Lo veis? Hostia puta Eso debe ser un megalodón Hay varios, ¿eh? Por ahí también hay Qué buen rollo de agua Qué buen rollo de agua Me cago en la leche Vale Pues eso Que aquí hasta en el agua Te comen, tío Es que te da igual Sobrevivir Sobrevivirme una mierda O sea, esto no es exactamente sobrevivir Es saber cuántas peces te matan Y ya está Oh, esta parte de aquí está muy chula La verdad Fijo que aquí tiene que haber unos bicharrámenes Del copón Voy a mirar Porque me gusta mirar estas cosas Vale, no Parece que está Está bastante limpio Vale, vamos a ir por ahí arriba Creo yo Joder, tío El mapa ¿Qué pasa? ¿Que no se actualiza o qué? Es el mapa de la zona del inicio Y ya está Y no Vale Es que cruzar por ahí en medio Habiendo visto lo que he visto en el agua Pues como que no me parece Demasiado oportuno ¿Sabes? Y por aquí Ya no me gusta, tío No me gusta Porque me voy a empezar a encontrar Ya mismo con Con velociraptores Y con cosas Porque estos hábitats Les encantan Vale, eso es un dodo Pero da igual Cuando no sabes lo que es Hasta un dodo Da miedo, tío El dodo Que es el único Que es pájaro Pájaro Que no es reptil Que es la siguiente La siguiente parte Bueno, pues ese es el único Que es un normal Parece ser Es el único pájaro Es un normal Que hay en este En esta isla Porque todo lo demás O te come O te hace trizas Vale Por ahí en medio Si puedo intentar cruzar Tío, no se amplía El mapa O O a lo mejor se está ampliando Claro, a lo mejor estoy yendo Hacia el este O hacia el oeste Estoy yendo hacia el oeste, ¿no? Estoy yendo hacia la izquierda O este Mierda Uf Me hice un poco de pupita No pasa nada Vale Y es que Aparte Quisiera tener agua cerca O sea, tampoco quiero Tampoco quiero estar por ahí Sin agua, ¿sabéis? Precisamente por esto Por los días calurosos y tal Y esto es que hay muy pocos recursos, tío Esto me lo Me lo ventilo yo Haciéndome una puta casa ¿Qué es eso? Ah, vale, un tortugo A ver Vale, sí parece que estamos yendo Hacia la izquierda Como si estuvieramos llegando Hasta el final de la isla Por este lado Hombre, la verdad que es precioso El El puñetro juego Pero claro Todo mete miedo, tío Aquí A ver Ahora tengo frío Toco de los cojones, tío Aclárate A ver Allí hay un bosque Que te cagas Pero también tiene que haber Unos pichos Que lo flipas Así que Tampoco me da mucha seguridad El irme para allá Vale Vamos a seguir Yendo hacia allá El crate ese Ni lo he intentado, ¿vale? Porque ya sabemos Que es de level 15 Así que ni lo he intentado Buah, por aquí tiene una mala pintaza esto Aquí hay unas cuevas Unos emplazamientos Que van a ser muy de morir, ¿verdad? Bueno, por lo menos estamos investigando islas Yo que sé, tío Si me matan por aquí Pues me han matado Yo que sé Tampoco Tampoco se puede tener todo en nuestra vida Si consiguiera cristal Pues me haría un puto catalejo E intentaría mirar un poco más las zonas Pero Porque eso Eso no come, ¿verdad? Vale Come verde Vale, por aquí hay triceratops Esto es bien Vale, por aquí parece que hay un poco más de bosque Lo cual son recursos al final ¿Dónde estamos, tío? Yo me estoy yendo O tengo la sensación de estar yéndome súper lejos No sé A ver Esto de aquí Creo que es el riachuelo El riachuelo es el que se ve Con lo que yo estoy yendo por la parte de arriba Vale, o sea Ese es el río Este río de aquí Esto es lo que se ve en las coordenadas ahí en medio ¿Vale? Entonces si yo sigo para acá Voy a llegar al final de la isla A la esquina izquierda Madre mía, tío Mira, mira que cocodrilaco va por allí, tío Y esto a lo mejor está bien Para buscar un emplazamiento por la casa de madera Pero tampoco quisiera estar Excesivamente separado del Del centro, ¿sabéis? Uh Uh, Dios, tío Qué bonito Qué bonito, tío Tiene que haber unos tiburones ahí abajo que lo flipas Pero qué bonito ¿Se podrá entrar a la catarata? Es que cómo me caiga el agua, tío Cómo me caiga el agua Hostia, cómo me caiga el agua Hostia, que no sé qué es lo que hay ahí abajo Eh, no me atrevo, tío No me atrevo por este lado A ver Si puedo subir por aquí arriba Hostia, pues esta Esta zona de aquí Para hacértela a casa Para hacértela ahí Pero claro, es que Pfff Llevar y traer los recursos Tiene que ser una muerte Pero bien gorda Vale, por aquí sí que puedo Creo Intentar bajar aquí Dios, qué hostiaza me da Ah, no hay nada detrás de la esta Pensaba que habría algo Qué pena Vale Y ahora tengo que salir por el agua, ¿verdad? Claro Claro que sí Voy a intentar Joder, tío Tengo que salir por el agua Bueno, pues salto Uoooo Ya ves Me he cagado nada más entrar Vale, no, 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 no No hay bichos No hay bichos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buen rollo, buen rollo Hostia, pues lo de la cascada Esta mola un huevo, tío Pero es que no creo Que haya suficientes recursos Por aquí Para Para hacerme La casa Vamos a mirar por aquí Porque a ver Sí, están todos estos árboles ¿Vale? Pero es que los árboles Así cuando están tan separados Oh, pero por aquí sí hay Pero por aquí sí hay Vale, vamos a mirar aquí arriba A la cascada A ver qué emplazamientos hay Porque a lo mejor Aunque tengamos que andar un poco No es mal sitio Para hacernos la casa Vale, es un todo Joder, tío Vale, vamos a ver Oh Oh Qué chulo, tío Qué chulo Vale, y esto es lo que va a dar Ahí a la cascada Vale, tío Vale Me mola mucho esta zona Vale, y ahí tenemos La cascadita y tal Por allí hemos visto Un cocodrilo antes Lo cual no me da Excesiva seguridad En cuanto a la zona Vale, pero acabamos de encontrar Aquí unas cascadas Putas Vale Uff Vale, esto aquí debe ser Lo que se ve ahí como Como una especie de nacimiento ¿No? Parece ser Vamos a mirar ahí arriba Vale, que hay una cascada Como más pequeñita Vamos a mirar aquella Y conocemos un poquito De esta zona Porque aquí arriba Teniendo estos árboles aquí Sí que me haría la casa Con dos cojones Aunque estemos aquí En una zona Que meta más miedo Que el cáliz Porque Estar cerca del bosque Uy ¿Qué es esto? ¿Es un templo, tío? Esto es construcción humana Tengo hambre Eh, aliméntate, tío Esto es construcción humana, tío Oh Una nota de explorador ¿Qué es esto, tío? ¿What? ¿Qué es esto, tío? Pues es una Una única Particular Suruna No sé qué coño es esto Pero esto parece como Ah, mira Te lo traducen El Pachirinosaurus Mitisaura Es un herbívoro De tamaño medio Que se encuentra Casi en cualquier parte De la isla Salvo en las montañas Normalmente es pacífico Ignora a todas las criaturas Cercanas A menos que sea atacado El Pachirinosaurio ¡El Pachirrin! ¡Ay, mi madre! Que hemos encontrado A Pachirrin ¡Ay! Posee una característica De supervivencia única Cuando se ve amenazado Sus inmensas fosas nasales Liberan químicos al aire Que calman a las criaturas cercanas Haciendo que sean menos propensas A atacarle Las criaturas afectadas A veces están lo suficientemente Hambrientas para ignorar el efecto Y los humanos Parecen inmunes Por otra parte Parece poder invertir Esa fenómena a voluntad Y forzar a las criaturas A atacarle ¡Oh, lo chaval! El Pachirinosaurio Es una montura inicial Excelente para cualquier novato En domesticación Es bastante fácil de entrenar Y puede transportar Bastante peso Para ser un simple animal de carga Y no es tan mortal Como otros herbívoros mayores Además el Pachirinosaurio Puede liberar su químico Siguiendo órdenes Para proteger De depredadores cercanos Tanto a sí mismo Como a su jinete O atraer atención Si se quiere Lo que le convierte En gran salvavidas De un apuro ¿Vale? ¡Hostia! Que hay notas, tío Yo sabía que Que a ver Por lo que te ¿Qué es eso? Por lo que Venían como notas del juego Te decían que El objetivo final Al final El objetivo final Al final Bien Bien comunicado Bien expresado Es matar a Como a tres Tres animales Míticos Algo así No sé exactamente Como es Pero hay uno Que es una araña gigante Si mal no Si mal no me falla La memoria Y si le hacemos Aquí la casa Yo que sé Como idea Tengo piedra alrededor Eso sí Vale Allí hay un Dirofosauro Aquí hay agua Tío Es que Donde hay agua Hay vida Eso está claro ¿Vale? Eso es algo Que hemos aprendido De la biología Pero también suele haber vida Que Que quiera acabar con vida Y eso ya Me mola algo menos Vale Hemos conseguido Un nivel Vamos a subirnoslo Tío Estoy por seguir subiendo A fortaleza Es que Daño cuerpo a cuerpo Tío O que acabe pronto Con ellos O que O que me salve Pero Me imagino que todo No se podrá tener En esta vida Vale Tenemos ya por aquí Un montonazo de cosas ¿Somos level 15 ya? Este es el cajón Del compost Mira ya me puedo hacer Los pantalones de piel La camisa de piel Y todas estas cosas Pues No sería mala idea Pasarela de madera Vale Vamos a pensar En la protección ¿Vale? Vamos a pensar En la protección Un poco Y esto va a ser Yo creo Lo siguiente Que nos vamos a hacer Y vamos a pensar En donde ponernos ¿Vale? Porque No ¿Dónde? Me quieren atacar Pero no se por donde Vale Aquí Ya te he visto A tomar por culo A tomar por culo Amigo ¿Quién es el rey? Muerte Vale Es que esto es otra cosa Tío Si ya los voy matando Un golpe Pues A ver Te permite Te permite Vale Y si hacemos La casa Oh tío Dudo mucho Dudo mucho Porque es que Este sitio me gusta Porque me gusta además El ruido del agua Aunque me incite un poco A mear Pero Si quitamos estas piedras De aquí En este sitio Vamos a ver si se pueden picar ¿Vale? Si se pueden picar Este sitio puede ser cojonudo Porque nos hacemos Con un poco de madera Hacemos aquí alguna cosica Y ya está Insuficiente Lo único que nos tenemos Que hacer en una camen Son 40 de piel Pero bueno Para hacer un saco También podemos hacer un saco No pasa nada A ver Podemos quitar estas piedras Así que ni tan mal Nuevo nivel disponible Otro nivel Hostia Que rápido ¿No? Vale Pues Fortaleza 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 Y aguantame Vale Tengo 19 puntos Esto es bien 6 7 Vale Me quedo Me quedo ahí Me quedo ahí Me falta botas de piel Sombrero de piel Vale Pero no vamos mal Vamos a picar esto Porque ya tenemos Todos los elementos Para hacer la La casa de madera Y aunque sea ahora Pues nos hacemos Una fogata simple O algo Eh He visto algo ahí arriba No Vale Eran Eran hojas Eh Aunque está un poco Inclinado esto ¿No? Creo que me lo debería hacer Aquí abajo Más bien la casa Aquí en esta zona Venga Termina de picar por aquí Voy a coger madera Porque creo que me va a hacer falta Para poder hacer el cajón ¿No? A ver Fabricación Cajón Fibra, madera y paja ¿Qué te pasa? Si tienes calor Ah Que te está deshidratando Amigo Espérate Ya está Recuperado ¿No? Venga Vamos a continuar Eh A ver De aquí Coge madera Con esto sacamos también Algo de paja Pero vamos a intentar Hacer por aquí Un cajón E ir guardando cosas ¿Sabéis? Oigo animales Vale Es un Es un triceratops Ni tan mal Hostia Había dos árboles Juntos Vale Vamos a ver Si con esto ya me puedo Hacer el cajón Si me puedo hacer el cajón Hemos ganado mucho Fibra y paja Vale Eso es fácil Es fácil cuando veo Cuando no veo Me da un poco más De apurillo A ver Fibra 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 Merece mucho la pena A veces el tema De irte a investigar Un poco ¿Sabes? O sea Por lo menos Para encontrar un emplazamiento Que te guste realmente Porque La verdad que el emplazamiento Este me parece Bastante chulo Otra cosa es que luego Después haya unos putos bichos Que me quieran reventar ¿Vale? Que eso Ya sabemos que va a pasar En cualquier parte de la isla ¿Qué pasa? ¿No puedo picar esto? Sí Ahora sí Vale Vamos a empezar a Hacer por ejemplo Lo que es la base A ver Base de madera ¿Dónde está? ¿Qué necesito? ¿Más madera? Hostia 80 de madera Tío Para poder hacer Vale Va a ser caro De cojones El tema este Pero quiero hacer Por lo menos Una base Para poner encima Las cosas ¿Sabéis? Ahora mismo Sí que llevo Bastantes cosas encima Pero bueno Espero no tener Problemas Vamos a quitar por aquí Un árbol de estos Centenario ¿Cuánto he cogido de madera? Insuficiente todavía ¿Verdad? Insuficiente ¿Cuánto necesito? Hostia Me faltan todavía 22 de madera Venga a ver 10 13 17 Hostia Es que voy muy petado Voy muy 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 petado Voy a hacer la caja Aunque sea en el suelo Tío Ya luego después Vamos reuniendo aquí Materiales Y ya está No pasa nada Porque total Además se me está haciendo De noche Así que Hostia Que susto Vale Estoy deshidratado No te preocupes Bebe agua Ay Ay que no llevo agua Ay que no llevo agua Tengo 180 segundos Para llegar hasta allí Vale Hazte Hazte aquí eso A ver Espérate Hazte aquí la caja Venga Termina con la caja Vamos rápido 6 Caja Y guarda aquí Todo esto Guardalo todo 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 Si me muero Por lo menos se queda aquí en la caja Esta Es un must Vale Y ahora vamos a por agua Agua aquí Venga me da tiempo de sobra O debería darme tiempo de sobra Vale no hay un pijo en el agua Eso me agrada algo menos Vale Y llénate La cantiflorita Ya está Vale Perfecto Todavía podemos ver algo Así que No está No está muy mal No está muy mal Vamos a ver lo del tema De la hoguerita Para hacer una hoguerita Cuanto me cuesta Madera Paja Piedra Y silex Vale Tengo de todo Madera Paja Piedra Y silex Vale Tengo de todo Tengo de todo Perfecto Fabriquemos entonces esto Y vamos a colocarnoslo Aquí por ejemplo Vale Y vamos a ponerle Un poquito de madera Un poquito solamente Para tener algo de De visión Vale Pues creo que lo voy a dejar Por aquí Mientras que Mientras que pasa la noche Y tal Creo que Bastante bien Me gusta el sitio Me gusta bastante A ver A lo mejor No el emplazamiento Todavía No es No es el mejor Pero Pero me gusta bastante La verdad Vale Lo dejo por aquí chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao